Alecha es mora Camine por Manhattan y llegue al Empire State Solo no soy como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acaricien Como tú no hay que me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Alecha es mora Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en la Biblia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre y ven Camine por Manhattan y llegue al Empire State Solo no soy como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acaricien Como tú no hay que me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me acaricien Ni en la Rusia ni en la McDonald's Como tú no hay que me acaricien Ni en la Siberia Como tú no hay que me acaricien Ni en la ine Ki Syed ¡Gracias!